Arriba Perú Ya llegó, ya le estoy en escenario La buena y señora de los carnavales Manda, manda la voz sensual Arriba los brazos, arriba los brazos Una bulla para manda Buenas noches, ¿cómo están mis amigos? Ayacucho, arriba Arriba, arriba ¿Cuántos hay acucheros? Juan Cabelita Apurima ¿Dónde están? Levántalo, brazo, arriba, arriba Apurima, mira cómo está Apurima Apurima, canta guayas Apurima, canta guayas Apurima, ¿dónde están los amigos de Apurima? Arriba, arriba ¿Dónde están las gentes más alegres? Arriba, 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 arriba Vamos chicos ¿Dónde están las sirenas? ¿Dónde están esas mujeres sirenas? Para mi madrina Y unicapcha que lleno desde Argentina A mis padrinos Soprepechipales, Macarana Pasito con Puma Pelos con Pardo ¡Vamos, vamos! Esa guitarra Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba ¡Vamos! Y como canta la gente bonita Ay sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena ¡Cantamos! Ay sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena ¡Arriba! Mujeres, arriba En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena ¡Llora! Que no me mate que por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Que no me mate que por tu amor, sirena ¡Cantamos! Mañana me voy cantando, sirena ¡Arriba las mujeres! Solamente las mujeres, solamente las mujeres ¡Maritos arriba! ¡Santando! ¡Mujeres arriba, 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 arriba! ¿Y dónde están los varones? Quiero que levanten las manitos bien arriba, arriba, arriba Gracias, restauran tus pequeñitos, señor Coma Mil gracias Nos vamos a Cusco y nos vamos a Yacucho ¡Vámonos! ¡Que siga, que siga, que siga! Esa guitarra va a ser la vida ¡Mira! Ahí está la Gracia Andina Y ahí está la dueña y señora de los cartabales Llevo la otra a mi bailarina Ella está contratada Ella está en juego hoy día ¡Vamos! Para que vea el mundo Que no solo los adultos Nos gustan los carnavales Sino también hay que cultivar con los niños ¡Vamos! ¡Una más! ¡Ay, sirena! ¡Toda! ¡Sirena! ¡Ay, sirena! ¡Dice! ¡Sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡Sirena! ¡Vamos! ¡Cantamos! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Fuerda! ¡Sirena! ¡Sirena encantadora, sirena! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡La vida que estoy pasando, sirena! ¡La vida que estoy pasando, sirena! ¡Cantame, guaguita, guaguita! ¡Arriba! ¡Y arriba, querú! En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena ¡¿Cómo dicen?! Que no me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena ¡Vamos, chicas! Ay, sirena, sirena A ti solito te quiero Ay, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena encantadora ¡Llora! Ay, sirena, sirena A ti solito te quiero Ay, sirena, sirena Sirena encantadora Sirena encantadora Sirena encantadora